Para mejorar la calidad de la justicia es necesario asegurarse que las herramientas del actual sistema penal sean empleadas correctamente, que los derechos sean protegidos y que los operadores cumplan su rol. Así lo señaló Cristel Rosales, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, al presentar hallazgos 2020, calidad de la justicia, resultados de los observatorios de audiencias y resoluciones judiciales en los estados de Querétaro y San Luis Potosí. A 14 años de esta reforma es importante preguntarnos, ¿estamos propiciando las condiciones para garantizar una justicia de calidad? ¿Las capacitaciones y especialización de los operadores ya se observan en la práctica cotidiana? ¿El sistema logra brindar una respuesta diferenciada y pertinente? El estudio de México Evalúa resalta los avances y oportunidades de mejora en la calidad de la justicia en Querétaro y San Luis Potosí a partir del análisis de 16 procesos penales completos en cada entidad. Consideramos que la calidad de la justicia depende en buena medida de la capacidad del sistema para proteger los derechos. En esta materia hay aún pendientes como la internalización de los enfoques de atención diferenciados, de la violencia de género en contra de mujeres y niñas, que incluso en casos de feminicidio no se observa que los protocolos de actuación sean suficientemente aplicados. Poder Informativo, Juan Carlos González.